La Asamblea Nacional 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 Entonces aquí se había perdido Ese ejercicio de control En cuanto a lo que representan Las interpelaciones Las interpelaciones se le hacen A los funcionarios Y a las personas Que la Asamblea interpele O cita Depende de la intensidad De la relación Pero interpelar al Ministro De Relaciones Exteriores Sobre hechos que hay que Tener conocimiento Y como te digo O sea Llamar a la Ministra De Relaciones Exteriores Y preguntar ¿Por qué esa serie de denuncias A nivel internacional De los pasaportes De venezolanos En manos de personas Terroristas Vamos a decir Como se les ha señalado Yo creo que Esa es una cuestión Que sería normal Que se dieran las explicaciones Porque ¿Qué ha sucedido Con la entrega De pasaportes? No se está acusando A nadie Únicamente De conocer Cuál es Esa irregularidad Ahora El pasaporte diplomático Es una atribución exclusiva Del Ejecutivo Del Canciller Y del Ministerio De Relaciones Exteriores Yo fui director General del protocolo De la Cancillería Y hay un reglamento Hay un reglamento Que se le otorga A los asambleístas A los ministros A los familiares Del presidente De la República Y alto representante Porque por ejemplo Tenemos invitado A Vitorio Estefano Mónas adelante Y él era representante Del Parlamento Mundial De la Seguridad y la Paz Y tenía su pasaporte diplomático Hay un reglamento Que establece Quienes son las personas Que están cualificadas Para exportar Porque está exportando En el nombre de la República Lo que sucede Es que a veces Han sucedido casos Como el caso De estas señoras Que fueron señalados Como Traficantes Que señalaron En primer momento Que tenían un pasaporte Y eso era una patente corso O sea En los estados Hay control también Del Parlamento Para ese tipo de situación Y con respecto A la parte De los embajadores Y altos funcionarios Bueno Ahí te voy a decir Entonces también Además de esa interpelación Que la canciller Tiene que El canciller o la canciller Tienen que Que dar explicaciones Están lo que son Las investigaciones Las investigaciones Que se dan Sobre ciertos Ciertos hechos Que puedan haber Haber sucedido El tema de Guyana El tema de las relaciones Con Cuba Esas son investigaciones Que son libres En cualquier estado De derecho Hace poco Tuvimos al gobernador Del Tachir Hablar del tema De la frontera Por supuesto Que también Que en política exterior Él mismo fue miembro De la comisión Fronteriza Que la cancillería Tiene mucho que decir Tiene mucho que decir Entonces Además de eso Hay una Además de las Interpelaciones Las investigaciones Las preguntas Hay las autorizaciones Y ahí es donde viene La propia constitución En el artículo 187 También establece Una serie De autorizaciones Que van Desde autorizar Los tratados De acuerdos internacionales Hasta autorizar El viaje Del presidente De la república ¿Por qué? Porque además De que El presidente Puede viajar Durante cinco días Si solicita La autorización De la asamblea Cuando ese viaje Se extiende Sobre ese tiempo Tiene que explicar Cuál es la razón Y el motivo De ese viaje En conclusión La asamblea Tiene muchísimo Que hacer En materia de política Internacional Tiene una agenda Larguísima Y en cuanto A lo que es La defensa De nuestra soberanía Nacional Hay casos Que son Muchísimas gracias Alborger Es un rebanaje